Este evento es un evento que es el tercer año consecutivo que lo trae el doctor César Graff a Paraná. Es música instrumental, mucho rock nacional, las entradas son económicas, así que esperamos que la gente pueda acompañarnos, así seguimos ayudando. Los merenderos del doctor César Graff, que tiene 12 en total en distintos barrios de Paraná, a Paranín, a Fundación Crisálida y bueno, Robin Solidario que está con nosotros también. ¿De qué se trata el evento? Bueno, New Beats es un grupo que ejecutan temas en versión sinfónica y ellos cada tanto realizan una actividad solidaria a beneficio de instituciones de distintas ciudades, así que mañana se presentan en Paraná, entonces vas, pasas un muy buen momento, disfrutás de un show excelente, las entradas son súper accesibles y estás ayudando a un montón de instituciones y siendo solidario con ellas, ¿no? Así que todo suma. ¿Hay tiempo todavía de comprar entradas, de poder asistir? Sí, hay tiempo todavía, se pueden comprar en el teatro o por la página de Ticketway, como dijo mi compañera, son accesibles, así que bueno, por tercer año los recibimos y por tercer año ellos eligen la organización Solidaria Mitre para este beneficio y bueno, este año decidimos compartir este buen momento y esta buena acción con otros grupos solidarios. ¿A partir de qué hora y en dónde el evento? Es sábado 31 de agosto, teatro 3 de febrero, a partir de las 20, 30 horas. Nosotros estamos en este momento en 12 barrios de Paraná, asistiendo con alimentación, salud, educación, porque hacemos apoyo escolar y tareas recreativas para los niños de Barrio Albrete, Las Tunas, Bajada Grande, Mosconi, Los Berros, hay varios merenderos de allá. Y bueno, básicamente asistencia, en lo que necesitan, en ropa de abrigo, a través de distintas campañas con el Paraná Robin Club, vamos juntando las cosas y vamos llevando semanalmente todas las donaciones que tenemos. ¿Cuánto sale la entrada? La entrada está a partir de 7 mil pesos, muy económica, para que todo el público de Paraná pueda acceder y el show vale la pena.